La actriz Sandra Itzel denuncia lo que sufrió en sus 10 años de relación con su exesposo, el actor Adrián Di Monte. Sandra Itzel y Adrián Di Monte derrochaban pasión en la pista del reality show Así se baila. Sin embargo la actriz mexicana asegura que vivió un calvario en sus 10 años de relación con el actor cubano, de quien se separó en el 2021. En una entrevista para el podcast Hablemos de Tal con un tal Fredo, la actriz de telenovelas como Gata Salvaje, Ángel Rebelde, el privilegio de amar y carita de Ángel reveló que su matrimonio fue tormentoso. Se conocieron en un casting y luego grabaron juntos la telenovela Rosario en el 2013, donde interpretaban a una pareja. Se comprometieron en París, pero Itzel dice que él nunca le dio la boda que ella soñaba ni pudo cumplir su deseo de ser madre a su lado. Él me trataba muy mal, me corría todos los días de su casa, dice Itzel, quien asegura que Di Monte la regañó por gastar demasiado papel de baño. Yo nunca me sentí la mujer de la casa, yo era la esclava de él, afirmó. Además lo acusa de haberle sido infiel varias veces y de violencia psicológica. Según ella, le decía gorda, hipopótamo, le gritaba y bajó su autoestima. Me voy yo a Colombia a trabajar y ahí empieza su toxicidad a la máxima potencia, recuerda sobre sus celos. Si yo subía un video bailando, eres una perra, eres una regalada, deja de andar mostrando el culo, asegura que le decía su entonces pareja. Cuando ella le pidió el divorcio, dice que él le dio de larga si no le respondía. Según Itzel, Di Monte padece de trastorno narcisista. Tras participar ella sola en el reality show, mira a quien baila, asegura que recobró su confianza en ella misma. Descubrí la fortaleza que tengo, la mujer que soy, recuerda, ardida no estoy, créanme. Soy cero de escándalos, añade la actriz, quien no busca venganza. Se aprovechó de una mujer empática, bondadosa, que lo amaba, añade. Adrián Di Monte rompió a llorar en un video en vivo, negando las acusaciones de su exesposa. Itzel asegura que nunca quiso dañar la imagen de su exesposo. Jamás piensen que es su culpa ser violentadas, aconsejó Itzel a otras mujeres. Nunca se sientan juzgadas, nunca sientan miedo de expresar lo que sienten o de salir al mundo a decir que sufren de violencia por el que dirán, o porque no les creen. La cantante y actriz dice que espera ayudar a otros con su testimonio. Yo era una mariposita que todos los días le cortaban las alas, afirmó Itzel, quien compartió en sus Instagram Stories un poderoso mensaje. Este 2024 viene en grande.